hola una vez más a todos si tú tienes una moto de dos tiempos y tienes colocado este encendido seguramente tú esperas que haga esto sí exactamente tú quieres que tú encendido motoplat tenga auto atraso de eso se trata este vídeo lo prometido es deuda muchos me escribieron luego de que yo hice aquel cdi con auto atraso para encendidos pbl y para distintos volantes de cuatro imanes me preguntaban si yo tenía un diagrama para un encendido motoplat sucede que es un encendido que lo han colocado desde hace más de 20 años hasta el día de hoy en un sinnúmero de motos generalmente siempre 2t pero es punto fijo entonces lo que necesitamos es un cdi con auto atraso y de eso se trata este vídeo ya está en la plataforma de hotmark aquí les dejo la dirección porque también muchos me reclamaron que aquellos que miran los vídeos de youtube en televisión le es muy difícil encontrar en la descripción del vídeo debajo y ahí donde yo ponía entonces la dirección para ir a hotmark a adquirir los productos que yo estoy poniendo a la venta les era muy difícil y me preguntaban luego por mensaje cómo hacían para ir a la plataforma así que se las voy a dejar acá la dirección tendrán que copiarla porque creo que si pulsan directamente el link no responde pero bueno por lo menos acá va a estar y también en la descripción de abajo del vídeo y les voy a hacer una historia hace muchos años por allá por el comienzo de los años 2000 yo utilizaba y tenía cdi para la venta con auto atraso para el pbl para el rotor interno pbl que bueno es el diagrama que ya yo puse ahí en la plataforma para la venta pero en ese entonces como lo sigue siendo ahora había muchísima gente que usaba los motoplat y me decían no se podrá ser un encendido que atrase que es un problema con el motor que lo tengo que poner encontrar un equilibrio que me tire más o menos de abajo y que no se me sobrecaliente o detone en alta entonces me puse a trabajar ya siendo pleno verano para desarrollar un encendido de esos como ustedes han visto yo tengo ahí un banquito muy artesanal pero que me da muchos resultados pero bueno tampoco puedo llegar a 13 14 15 mil rpm como para probar correctamente un cdi de competición así que lo dejé aproximado y un amigo que tenía una moto un sanela preparado con un rotor pbl me dijo yo te llevo mi moto bueno cuando puedas cuando quieras no le iba a exigir que que me la trajera cuando yo la necesitaba sino cuando él pudiera y me la trae en pleno verano un día a mediodía y me dice mira te la dejo y yo me voy a recorrer tu ciudad dice voy a hacer mediodía y luego la vengo a buscar tuve que aprovechar la oportunidad miren me acuerdo como si fuera hoy yo en la vereda con aquella motito que el expansivo tenía un silencioso que de silencioso no tenía nada le habían echado más aceite en el combustible seguramente porque sabían que yo la iba a exigir acelerándola mucho y era ruido humo a pleno sol porque además el frente de mi casa daba justo para donde en ese momento estaba posicionado el sol probando aquel motor a fondo a una hora que en nuestro pueblo se usa dormir una siestita miren no se imagina cómo yo me sentía pasaba la gente por la calle me miraba con una cara y yo me hacía el bobo porque realmente sabía que estaba molestando pero de ahí salió este circuito motoplat con auto atraso hace tal vez 20 años bueno ahora lo he preparado hecho el diagrama he puesto todo el hotmart para que usted lo puedan adquirir el precio son 10 dólares pero esa no es la sorpresa la sorpresa es que decidí ya que todo el mundo hace oferta con esto del mes de noviembre agregar nueve diagramas si ustedes van a comprar a dólar cada diagrama si ustedes son ducho en la electrónica y saben más o menos soldar van a poder tener un paquete de 10 cdi que van a poder fabricar yo ahora les voy a pasar a mostrar en el pizarrón de qué son los otros cdi pero hay de yamaha hay de suzuki hay de motosierras de ciclomotores ustedes van a ver qué oportunidad que yo les voy a dar porque lo hago con gusto porque son cosas que las tengo que como ya les dije me estoy retirando y para que queden ahí en un biliorato que bueno que son cosas que se van a ir perdiendo y puede ser de ayuda para muchos bueno de eso se trata entonces estos vídeos así que voy a pasar al pizarrón les voy a mostrar los distintos diagramas que hay y entonces ustedes sabrán si tienen interés o no y nuevamente la dirección acá en el pizarrón y bueno acá están los nueve diagramas además del motoplat que les voy a o que ya están disponibles por 10 dólares me pidieron que dijera el precio bueno eso es lo que vale o sea que son 10 diagramas por 10 dólares primero a tal apiu es un ciclomotor de risato italiano que entró a varios países modelo idm porque trajo más de un encendido luego tenemos la motosierra dolmar 123 ese encendido no sólo vino puesto en esa motosierra pero no tengo bien conocimiento de las demás motosierras que vino es un encendido de la marca bosch y bueno el circuito de entonces de ese cdi es un cdi este ciclomotor es uno de los primeros ciclomotores que trajeron un cdi es un ciclomotor que era fabricado en checoslovaquia en la ex checoslovaquia era un rotor interno con bobinas por fuera y era muy aplicable a motos que se preparaban era muy fácil de instalarlo y se usaba mucho para motos preparadas luego tenemos honda mv 100 había en m5 mv 50 mv 5 mv 100 y bueno era un encendido electrónico medio similar a los de las rx de los yamajas de 80 y de las dt honda mv 100 dos tiempos suzuki ax samurái el motor es como el de la equis pero es fabricada en india y el encendido es diferente bueno ahí va también el diagrama de la suzuki muy importante este encendido de esta yamaha ib 50 este encendido vino en la ib 50 y en la vídeo ib 80 pero es aplicable también a motores más grandes a los de 100 100 125 a los rx y qué virtud tiene que este cdi viene de fábrica ya con algo de auto atraso es muy interesante porque si bien no atrasa lo que atrasa de repente un encendido que nosotros necesitamos para esos motores muy preparados que realmente se precisan como 15 grados de retardo pero ese cdi tiene auto atraso entonces se lo pueden también usar para otros modelos de yamaha este es yamaha dt 175 yo puse modelo año 80 es la dt 175 que vino con doble bobina de alimentación es de origen japón este encendido de motosierra es quienes están en el trabajo de motores de ese tipo estacionario motosierras bordeadoras motores de cortadoras de césped habrán visto que muchos motores traen una pequeña y diminuta pastilla que es todo lo que traen por encendido bueno el circuito transitorizado de esa pastilla también se los pongo y luego la kawasaki a r 80 otra moto que fue muy vendida una moto que andaba muy lindo también va al diagrama de la r 80 4 Les quiero hacer hincapié en que no es necesario saber electrónica. A ver, para hacer el CDI de Motoplat, el cual en el diagrama además hay un video de cómo se hace de forma compacta sin usar un impreso, solamente con saber soldar, lo he repetido, con estaño, ya ustedes lo pueden hacer. Los materiales son todos muy comunes y lo consiguen en cualquier casa de venta de electrocomponentes. Los otros diagramas yo no hice video, pero están los circuitos con todos los componentes y cómo se debe de realizar. Es decir, que si ahí tienen alguna noción básica de electrónica, conocer lo que es el símbolo de un diodo, de una resistencia, ya alcanza, porque son circuitos muy sencillos, que no tienen muchos componentes. Así que damos por finalizado acá el video. Muchísimas gracias por la compra. Ya les dije, vuelvo a poner acá la dirección, porque quienes lo miran en televisión, si no, no les aparece. Y será hasta el próximo video donde seguiremos desarrollando ese motor que se encuentra ahí con ese cilindro perteneciente a una derbi, un motorcito que está muy lindo y que bueno, que ya estuvimos hablando en el video anterior y ahora vamos a seguir hablando de él. Será hasta el próximo video. Muchas gracias.